Llegué, como venía así a acostarme con la isla y la va ahí. Los cabros son vegetarianos, casi veganos. Yo llegué así, mucho, así. Miraron así como... Ya, ya, ya. Voy a tener que ir cocinando igual, porque si no se echan a perder. Ah, o sea, tenis que meter, tenis que meter. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Madre mía. Uff. Timo, eh. Lo que ha aguantado, eh. Se ha luchado ahí, no? Joder, eh. ¿Saúl quiere pruebas? Tope. ¿Tú crees? Es raro, eh. Pero merece la pena.